Señores, estamos aquí otra vez para ver, ahora sí, a Perú contra Bolivia. Otra final, otra de las finales y tres puntos obligados. Que si no los obtenemos, el triunfo contra Chile no habrá servido absolutamente de nada. Por favor, tenemos que ganarle a Bolivia. Muchos han robado, han robado puntos en esta cancha. Esta Bolivia está bastante desmejorada, pero ha guardado figuras para jugar contra Perú. Por favor, hermano, hay que meterlo con todo, con todo, por favor. Y hacer estos seis puntos, porque después viene Argentina y eso va a ser que quema. Vamos con fe y alegría como los colegios. Y una nacional de Perú. Somos libres, seamos, que en la patria el eterno elevo. Por favor, Bolivia, consíguenos un himno más a tempo real, por favor. Pero bueno, vamos con fe y alegría como los colegios, papá. Vamos Perú, arriba Perú, carajo. Vamos Perú, vamos, vamos, vamos con fe. Con fe y alegría como los colegios, papá, con fe. Comenzó, 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 comenzó. Vamos Gaby, vamos Gaby, vamos Gaby. Se le fue la pelota al Gaby. Totalmente es otro deporte. Acá en la altura es otro deporte, hermano. Pero vamos con fe, vamos con fe. Con respeto, Bolivia. Cuando lo digas, es muy difícil. Otra cosa, jugar en la altura. Falta contra Pedro. A María, a María. Bien, bien, bien. Si hubo falta fea, falta fea contra Pedro. Esos centros, bien, bien complicado. Ese centro que acaba de mandar al Garañán. Bueno, bueno, bueno. Bien Galece, bien Galece atento porque fue recto el centro. En ningún momento como que conocen su cancha. Saben en qué potencia centrar para que no se vaya el balón. Complicado. ¡Hala! ¡Qué velocidad! ¡Maldita sea la pelota! Housing precisión. ¡Maldita sea! Y te juro que yo vi que aquí no creo que fue quien doble el PC. Trató de ser lo más delicado posible y se fue muy rápido. Bueno, primera incursión en ofensiva para Perú. Gianluca. Es raro cómo va la pelota. Pero bueno. Bastante poquito todavía de Perú en ofensiva. Cuidado con Marcelo Moreno Martins. El frafán boliviano. Por favor. Cuidado. Gracias a Dios no llegó, hermano. Estaba siempre el huele del cóndoro. ¡Puta madre! Cuídala, cuídala, cuídala. Bien, bien, bien. Por favor, no nos equivoquemos en salida. Por favor. Yo creo que Perú tiene que jugar largo, hermano. Querer jugar en el toque de acá, en esta cancha que no es perfecta. En la altura no. Jugar largo nomás. No nos queda de otra. Dos delanteros y ya está. Uf, guarda con los remates de media distancia. No podemos permitir eso. Esas jugadas se cuelan y se cuelan. Dios mío, se está complicando. O se está desarmando un poco más la estructura de Perú. Y este apenas, apenas lo debió Ramos este centro. Cuidado, viejo. Guarda, guarda. Por favor, hay que salir seguros. Pero Bolivia termina los atacantes. ¡Ey! Concha de la mano. Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Amarilla. Amarilla. Claro, claro. Abusivo, hermano. ¿Cómo lo mató? A Canchita. Y encima Canchito. No me lo lesiones. Tenemos que jugar la final. Mira. ¡Hala! Miércoles. Abusivo. Abusivo, hermano. La cola, el episodio. Vamos al vinculón. No va a encarar esa víncula. En la altura, no. No hay al víncula, no hay al víncula. Ramos, Ramos, cierra. Ramos, cierra. Gracias a Dios, no está llegando Marcelo. Agáchate con Marcelo. Cueva, por favor, hermano. Chamares, no el remate de media. No dejemos el remate de media. Nunca cualquiera se mete. Saucedo siempre es el que le pega a media distancia. Mira, siempre hay que tener cuidado. Mucho espacio. En cualquier momento esa pelota va a bajar. Ay, ay, ay. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos debilitadísimos. Papá, papá. Esta es, esta es, esta es. Esta es. Saca todo. ¡No! No podemos desaprovechar, weón. Yotun, Yosimar. Yosimar, maldita sea. Encima de una tía ahí gritando. La otra casa ya me avisó que había una jugada peligrosa. Bien, se hizo la jugada de siempre. Pero Yotun... Cerca. Hay tiro libre para Perú. Y está Yosimar. Y créeme que fue que le remate al arco. No, se entró. Y se la regaló a Lambe, maldita sea. Ay, ay, ay. En casi media hora, todo de Bolivia. Advíncula está teniendo un mal partido para mí. Y cuidado con estos centros malditos. Cuidado, Tata. Cuidado, por favor, te lo pido. Te lo pido. Siempre, casi, no elaboran los bolivianos. Pero mira, sí, es un juego simple, sencillo. Centro y cabezazo. Por favor. Por favor. Bien, Gabi, Gabi. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. ¡Uy, bien, Gabi, papi! Así, no tengas miedo de rematar, Gabi, papá. Gabi es el que tiene los huevos. ¿De dónde? De cristal, hermano. Ex cristal. Ahora Colocolino. Bien, Gabi. Probando. Bien, Gabi. Eso es lo que queremos, papi. Bien, Gabi. Muy bien. Bien, Gabi. Así, haciendo el giro. El R2. Pingui le pegó nomás de zurra sin temor. Podría haber entrado tranquilamente. Pudo haber entrado tranquilamente. Eso es, Gabi, sin temor, hermano. Si me lleva el éxito, papá. Ay, Marcos, te vas a regresar ahogadísimo. Ay, Marquitos. Lo que iba a ser tu gol, hermano. Te iba a dedicar una canción, hermano. Te iba a dedicar una canción. Y lo dejaste lesionado al Ampe. Uy, uy, uy. ¿Qué es lo? ¿Cómo lo remató, viejo? Pómenla, repe. Bien, Marcos. Y lo chévere es que terminaste la jugada para poder regresar caminando. Casi se le escapa al arquero. Excelente, viejo. Excelente, Marcos. Eso es lo que tenemos que hacer. Rematar de media. Muy bueno. Muy bueno. Si hubiera estado lloviendo. Hermano, ese era gol. Eso era gol, con fe. Hay córdoba para Perú. Vamos, Gabi. No, hay que dominar la técnica ahí en la altura, hermano. Sí, está ahí pesado, pesado. Tocamos, tocamos, tocamos. ¡Papi, tocamos, canchita! No estás en la Liga 1. Se acabó, señores. Vamos, con fe. Con fe. Estamos sufriéndolo porque las herramientas que tienen en la altura los bolivinos son tremendas. Son tremendas. Pero Perú ha demostrado que tiene fútbol. Vamos al segundo tiempo a jugar más. Ha entrado un africano en Bolivia. Señores. Vamos, con fe. Ahora sí a jugar y a ganar. A jugar bien. Vamos, con fe. Vamos, con fe, hermano. Solo que vaya el arco. Que vaya el arco y el rebote. Que vaya el arco y el rebote, hermano. Se fue. Se fue. Con fe, con fe, con fe. La siguiente, la siguiente. Llegó mi almuerzo. ¡No! Gracias a Dios. Uy, uy, uy. Creo que la sacó con la cara. Creo que la sacó con la cara. A ver, a ver, a ver. Centro, terrible. La ganó. Excelente. Y la sacó con la cabeza, hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Eres un crack. Se va Pedrito Aquino. Dale, Pedrito. Va a entrar Santi Ormeño. Le tengo mucha fe a Santi. Vamos, Santi. Vamos, Santi. Con fe. Mexicano, por favor. Bien, vamos. Orombillo. No. ¿Qué pasó? ¿Qué cobró? No. ¿Qué le regalaste, ecuatoriano? Ya, hermano. ¡Métela, métela! ¡No! Maldita sea, weón. Roja, roja. Roja para vaca. Roja para vaca. ¡No! 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 No, eres una caca, hermano. ¿Cómo vas a hacer eso? Tiene un poco de respeto a tu compañero de profesión. ¡No! Ormeñito. Ormeñito, Ormeñito, Ormeñito. ¡Eh! ¡No seas pendejo! Ormeño tiene una forma de driblear tan graciosa, hermano, que Lampe no lo puede leer. Pero ¿cómo no le va a sacar tarjeta, hermano? ¿Cómo no le va a sacar tarjeta? Sí. ¿Cómo no le va a sacar tarjeta? No seas payaso, profe. ¡Ay, Santi! ¡Ay, Santi, hermano! Vamos con fe, Santi. Vamos con fe, con fe, con fe. Bien, Santi. Cristian, por favor. Por favor, hermano. ¡No jodas mierda, huevón! ¡La concha de la madre! ¡Cueva, la puta que te parió, cueva! ¡No jodas, cueva! ¿Cómo la vas a perder ahí? ¿Cómo la vas a perder ahí, cueva? ¡Maldita sea! ¿Cómo la vas a perder ahí, huevón? ¡Pucha madre! Tenías a alguien abierto, bien clarito. ¡Bien clarito, huevón! El que acaba de ingresar, vaca. ¿Cuántos? ¡Vaca en Bolivia, maldita! ¡Se expulsen a todos, huevón! ¡Pucha madre! Siempre con la mala suerte. Si no quedaba... Si no desviaba, la tapaba a Galese, creo. ¡Uf! Lo mató. Lo mató, señores. Lo mató, lo mató. No queda de otra. Bolivia siempre nos van en la paz. Siempre nos van en la paz, Bolivia. No hay nada que hacer. Ya... Uy, si no la tocaba. Si no la tocaba, puede que la tapara. Cristian Cueva, no puedes hacer eso, viejo. Cristian, no puedes hacer eso. La verdad no estoy muy de acuerdo con el ingreso de Oslin. Creo que desaparecimos por esa banda. Y como decía la gente acá de Movistar. El Gaby Costa estaba entero, ¿no? No sé por qué lo cambiaron por... Bueno. Señores, ganó Bolivia. Hizo bien su negocio. Saben hacerlo. Es estadística pura e historia pura que nos ganan siempre en la paz. No hay forma. No hay... Creo que el único técnico que pudo sacar un empate por ahí... No sé si fue el técnico, pero... Aquel partido del gol de Mariño, si no me equivoco. Que acabó uno a uno, si no me equivoco. Pero... Bueno. Ya está. Ya está. Yo creo que ya estamos medio pasito afuera del Mundial. Medio pasito afuera del Mundial. Es porque se tenía que ganar este partido. Este partido era donde había que robar puntos. Muchos equipos lo habían hecho. Teníamos que hacerlo. No se hizo. Medio paso fuera del Mundial. Hay que ganar la Argentina de Argentina. Si no... Nada. Haberle ganado a Chile. Si quieres que te diga... Señor. Señores. No sé. Acá... Cabe mal. Bueno. Igual los bolivianos de la audiencia. Ahorita que estén viendo el partido. Que seguro lo van a buscar. Reacciones peruanas. Son bienvenidos a comentar. Y buen triunfo. Hablados de los hermanos bolivianos. Y nada. Y este video. Y ahora es el video. Aprovinos al canal. Medio 338. Una que paga leyenda. Juan Carlos Rejo. Que paga leyenda. Peito. Y mis chicos. Gracias a estos cuatro respos. El video todos los días. Hermano. No te olvides de suscribirte. Que es completamente gratis. Si te suscribes. Le vamos a ganar a Argentina. En Buenos Aires. Si no. Vamos a perder. Así que suscríbete. Que es completamente gratis. Por otro lado. Señores. Síganme en Instagram. Que es la única red. Yo soy donde contesto. Y nada más. Cuídense. Chau chau.